¿Vieron la película de Idiocracia? A ver, voy a terminar aquí y voy a saltar a Idiocracia. A ver, les voy a poner el principio. Creo que se llama así. Gracia Española. A ver una cosa. Creo que este será el tráiler. Más me interesan los primeros minutos. Creo que es este. La introducción. Más me interesa la introducción de Idiocracia para que... Creo que si no nos ponemos las pilas, pues este será el futuro de Occidente. Si no, nos matamos a bombasos antes. En los albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión. La selección natural. El proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto. Un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre. Empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos. Las obras de ciencia ficción de la época... Aquí ya te empiezan a poner como la estupidez. Es la que empieza a ser premiada hasta cierto punto. El ser imbécil es lo que se empieza a premiar en lugar de realmente ser lo más destacado. Y es que antes... Yo tengo que decir una cosa. Yo no soy dacuiniano en ningún sentido. Para mí las mayores masacres que se han cometido en la humanidad se han cometido precisamente por el dacuiniano. De hecho, el aborto, precisamente, se comenzó a llevar a cabo aquí en Estados Unidos con fines eugenésicos por la planet Parenhut. Aquí dentro de los Estados Unidos. Y los inicios los pueden buscar ustedes en la década del 10, 1910 aquí en los Estados Unidos. Después, todo eso se llevó a la Alemania nazi y se llevó a la supremacía de las razas y todo esto. Que también eso es, si se quiere, darwinismo, ¿no? Hasta cierto punto. Yo no soy... Si se quiere un darwinista, pues yo creo que los seres humanos... Tenemos que estar por encima de lo que es la evolución. Pero bueno, vamos a ver. Yo me acuerdo de películas que yo vi de niño que te ponían que a estas alturas los autos ya iban a ser voladores. Y lo que tengo es una chica en el Red Pit Podcast diciendo que se quiere meter una piña en el... ¿Sabes? Te quedas como diciendo... Hermano, ¿en qué momento fallamos? ¿Sabes? ¿En qué momento nos comenzamos a estancar tanto? ¿En qué momento esto empezó a ser así? Porque sí es verdad que por un lado hemos avanzado muchísimo, pero por otro hemos retrocedido una barbaridad. A nivel social, sobre todo, creo que hemos retrocedido una barbaridad. ¿Cómo era posible? La evolución no siempre premia la inteligencia. Al no haber depredadores naturales que diezmaran al rebaño, la evolución empezó a premiar a aquellos que más se reproducen. Y este es el tema que Occidente ha dado la posibilidad de que el estúpido sea un estúpido creído. O sea, es un estúpido orgulloso de su estupidez, como la otra chica. Que yo soy imbécil. O sea, yo te lo hice. Yo soy imbécil, pero estoy orgulloso, ¿eh? Que ojo, yo creo que hay gente que lo dice sin querer. Si a mí tú me dices que pagaste cien dólares por ir a un concierto de Bad Bunny, yo para mí te tatuaste aquí en la cara, soy imbécil, ¿sabes? Así lo veo yo. Discúlpame si esto te ofende. No, no, ni discúlpa te voy a pedir. Para mí, literalmente, te tatuaste aquí en la frente, soy imbécil. Así lo veo yo. Y aquí es a donde va, ¿no? La gente inteligente generalmente suele tener menos hijos. Es a donde va la peli. Un IQ de 138. Estamos esperando el momento. 141 de IQ. ¿Gusto? Sí. Es mejor no repitarse, evidentemente. Para nada. Bad Bunny, rey del pop. No leo lloros. Es broma, gente. Mis padres son primos. Un abrazo grande, Dievito. Y preñada otra vez. ¿Me cago en la...? Tengo demasiados hijos. Creía que tomabas la píldora y esa mierda. ¿Qué va? Hostias, esa sería Britney. ¿Britney? ¿Cómo te haces esa cosa? Dice el tipo, mierda. Esa sería Britney. Entonces, claro, esta gente te dicen que son los inteligentes. Mira, esta es la mina de RepiPocas, ¿viste? Esta es la mina de RepiPocas. Yo quiero un hombre, un hombre loco. Yo quiero un hombre loco. Yo quiero un hombre que sea malo. Que haga cosas mal... Este, este. ¿Qué va? Hostias. Este, este. Este es el hombre que encuentra, ¿sabes? Este es el hombre que se engancha a la mina. Ya está. Eso sería Britney. Britney. ¿Cómo te haces eso? Es imposible que tengamos un hijo ahora. No tal y como... Cinco años después. Es imposible que tengamos un hijo ahora. Es imposible. Ni locos. Eso no tendría ningún sentido. Ven aquí, toro. La de RepiPocas. Con el hombre malote. Mi chico pasa de ti. Sí. Pues tanto debe de gustarle de mí. Esta es ella. Y esta es la que dijo el otro día que se acostaba con la mamá. Boludo, así estamos. Así estamos. Esta es la mina. Y la poco agraciada. Y esta es la que se acuesta con la mamá. ¿Sabes? Y este fue el loco que se encontraron. Para mí, mena. ¡Milón! ¡Joder! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! Por fin hemos decidido. Otros cinco años más. Tener hijos y no quiero señalar a nadie, pero la cosa no va bien. ¿Cómo que esto ayuda? Solo digo que antes de hacerme la in vitro quizá deberías pensar en... Siempre es culpa mía, ¿verdad? Bueno, no es mi esperma. ¡Toma! ¡Toma! La esperma del tipo de alto IQ ya estaba baja. Este es el hijo de los pelotudos. Un IQ de 78. ¡Vamos a un polvo a todas! ¡Este es mi hijo! ¡Guau! ¡Guau! Cinco años más tarde. Mira cómo se reproducen los locos. Esta gente todavía no se han reproducido. Son una banda y los otros no se han reproducido. ¡Tiene suerte de estar vivo! Saltó con una moto acuática de un lago a una piscina y se empotró la entrepierna contra una valla de hielo. Por eso yo nunca entendí, por ejemplo, películas como... ¿Cómo se llama esta? La de los imbéciles que se dan golpe. ¿Cómo se llama la película de los imbéciles que se dan golpe? Como vio... Los yacas. Los yacas. Hay que ser imbécil. Es que de verdad, hay que ser imbécil. Pero gracias a los avances en células madre y al gran trabajo de los doctores Prinsky y el Schuller, Cleavon recuperará toda su función. O sea, gracias al trabajo de los otros, él iba a recuperar toda su función. Iba a poder seguir reproduciéndose. Así que bueno, por el trabajo de los otros, este se sigue reproduciendo. Por desgracia, Trevora ha fallecido de un infarto mientras se masturbaba para producir este arma para una inseminación. El otro se murió masturbándose. No, la película es genial. No, esta película tiene que verla. En serio, esta película tiene que verla. Es una genialidad, hermano. Idiocracia se llama esta película. Mira, mira el appo familiar. No, mientras los otros eran una banda. Ahora son uno solo. Tiene óvulos congelados para que cuando aparezca el otro tener un hijo. Y así se dio durante generaciones, aunque pocos, muy pocos. Esa película es una genialidad. Tienen que verla, gente. Gente, me miro, me miro. Un abrazote grande. Un beso grande. Un besote grande. Nos vemos. Quizá hoy por la noche voy a estar reaccionando, probablemente, a ¿cómo se llama? A la pelea de Raiden García. A ver qué hace con David y Jenny. Quiero verla. Nos vemos, gente. Nos vemos. Chao, chao, chao. 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 Gracias.